buenas noches les habla carlos fernando llamorro bienvenidos a esta noche gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial mica que ya tiene más de 262 mil suscriptores nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de confidencial y 100% noticias exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos en nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que pretende imponer la dictadura y no puede haber elecciones libres y competitivas con estado policial y sin una verdadera reforma electoral para que el pueblo decida con su voto como en un gran plebiscito si quiere más dictadura o un cambio democrático mañana jueves se cumple un año desde que el ministerio de salud detectó oficialmente el primer caso de la cove 19 en nicaragua desde entonces el gobierno sólo reconoce 6 mil 582 contagios y 176 fallecidos cuando las proyecciones de sobre mortalidad basadas en datos oficiales revelan que en estos 12 meses han fallecido más de 7 mil 500 personas a causa del nuevo coronavirus entre ellos más de 116 trabajadores de la salud esta noche hablaremos sobre esta gran tragedia humanitaria que el gobierno intentó censurar y borrar de la opinión pública con dos médicos que han estado al frente de la campaña nacional de prevención el epidemiólogo leonel argüello y el neumólogo jorge iván miranda que aprendió nicaragua en estos 12 meses de pandemia y cuáles son las lecciones para seguir enfrentando la COVID-19 les presentaremos el testimonio de dos sobrevivientes de la COVID-19 que estuvieron intubados en la sala de cuidados intensivos les presentaremos una entrevista con la periodista e investigadora en comunicación viltre larga espada sobre el debate público en las redes sociales en nicaragua quiénes son los troles y qué hacer para neutralizarlos y al final del programa la caricatura animada y comentada de pedro javier molina el caricaturista de confidencial empezamos con el reporte de las noticias del día en los primeros 12 años del gobierno de daniel ortega el frente sandinista acumula ingresos de más de 3 mil 500 millones de córdobas así lo revela una investigación periodística realizada por confidencial la investigación se basa en los reportes financieros del frente sandinista publicados en la gaceta que revelan que los ingresos anuales del partido gobernante crecieron 14 veces al pasar de 34 millones de córdobas en 2007 a 457 millones en 2019 sin embargo el origen del 80.2% de los fondos fueron reportados como otros ingresos es decir que el fsln mantiene oculto el origen de más de 2 mil 800 millones de córdobas las otras principales fuentes de ingresos reportadas por el frente sandinista son el aporte de sus militantes equivalente a 557 millones y los reembolsos del consejo supremo electoral que suman casi 90 millones de córdobas le invitamos a leer la investigación periodística sobre las finanzas del fsln y el estado partido en nuestro sitio web confidencial puntocom punto ni el ministerio de salud cuenta desde este martes 16 de marzo con 335 mil dosis de la vacuna kobe shell o astrazeneca donadas por la india y el mecanismo covax de la organización mundial de la salud y la alianza gavi la donación ocurrió en medio de la polémica por la decisión de varios países de suspender su uso entre ellos países europeos a causa del reporte de 30 fallecimientos por coagulación de pacientes vacunados la suspensión es una medida de prevención mientras se investigan los casos ya que no hay evidencia científica que indique que las muertes ocurrieron directamente por la aplicación de la vacuna que la oms y la agencia europea de medicamentos recomendaron que se siga aplicando con esta vacuna se podrán garantizar la inmunización completa de 167 mil 500 nicaragüenses el gobierno no se ha pronunciado respecto a la polémica de la vacuna y tampoco ha brindado un plan detallado de vacunación contra la kobe 19 en el país mientras tanto el minsa obliga a los pacientes a firmar un documento de voluntariedad que exime al gobierno de responsabilidades por la aplicación de la vacuna los magistrados del tribunal de apelaciones de managua rechazaron un recurso de amparo interpuesto por el abogado de victoria cárdenas empresaria y esposa del aspirante presidencial juan sebastián chamorro a quien la alcaldía de managua interpuso un reparo fiscal por nueve millones y medio de córdobas la alcaldía de managua reclama a la empresa inmobiliaria intermeso este reparo fiscal en concepto de impuestos entre los años 2017 y 2019 juan sebastián chamorro había denunciado que en diciembre del año pasado el juez ramón real falló en contra de la oposición al reparo fiscal presentada por el abogado de su esposa pese a que presentaron pruebas que demuestran que no existe ninguna deuda con la alcaldía en octubre de 2020 la policía bajo órdenes de la jueza evelyn jiménez ejecutó el embargo de cinco propiedades y la casa de victoria lacayo madre de victoria cárdenas y también propietaria de inmobiliaria intermeso el valor de las propiedades embargadas ronda los 33 millones de córdobas y no los nueve millones y medio que reclama la alcaldía de managua el próximo 31 de marzo vencerá el plazo dado por el consejo municipal de managua para que todos los conductores que tienen carros o motocicletas en el depósito vehicular los retiren sin pagar ningún arancel sin embargo algunos conductores como el expreso político edwin altamirano alegan que el procedimiento no es tan sencillo para el retiro los dueños sólo tienen que presentar la circulación vehicular y un acta legal emitida por la dirección de tránsito nacional pero según altamirano a él le cobraron 3.000 córdobas por el uso de grúa todos los días llegan entre tres y cuatro ciudadanos a retirar carros que se encuentran en muy mal estado y que han permanecido en el depósito desde hace varios años dijo a confidencial un funcionario de la alcaldía le recomendamos leer en confidencial puntocom punto ni el artículo de la periodista e investigador en comunicación mildred larga espada sobre los troles las cuentas falsas y los vot maliciosos las plagas del debate público en las redes sociales en nicaragua esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora vamos a los sobrevivientes de la pandemia de la cob y 19 en el primer año de la pandemia en nicaragua la cob y 19 causó más de 13 mil 200 contagios y 3 mil muertos sospechosos según el observatorio ciudadano aunque el minsa sólo admite menos de la mitad de esos contagios y sólo 176 fallecidos un registro que es 40 veces menor que los 7 mil 500 muertos por sobremortalidad que han calculado los expertos del comité científico multidisciplinario miles de nicaragüenses han luchado contra la pandemia y centenares de pacientes graves lograron sobrevivir en la soledad de las unidades de cuidados intensivos que él y romero nos cuenta la historia de eduardo janón y lester cruz dos sobrevivientes de la cob y 19 no creía en el cobre nunca me cuidé y realmente no no supe supe hasta que comencé a toser eduardo janón de 57 años estuvo 15 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital vivian pelas sus primeros síntomas iniciaron el 15 de diciembre de 2020 y su condición empeoró el día de navidad la tos se me incrementó no me bajaba la temperatura me daba dolor en todo el cuerpo la diarrea siempre se mantuvo se me bajó la la concentración de oxígeno allá 89 90 hasta el onceavo día el 25 de de diciembre que realmente pues cuando sí me salió flema con sangre llegué allá y por eso es que digo que ese día volví a nacer pues porque al llegar con esa saturación el doctor carlos cuant que fue el que me vio allá les avisó a mi familia que si en tres horas yo no mejoraba la saturación me iban a tener que entubar entonces me pusieron una máscara súper fuerte pues me fregó la nariz verdad este y me lo pegaron por toda la cara para que no se saliera ni una pizca de de oxígeno y era más de 100 litros por minuto era algo ensordecedor y pero no importaba el ensordecedor pues era respirar tratar de respirar una vez a la vez profundamente antes de enfermarse eduardo no creía en la cob y 19 pensaba que si se contagiaba la enfermedad no lo afectaría con severidad pero todo cambió al ingresar al hospital bien difícil yo mandé algunos vídeos para que le dijeran a mis amigos eduardo eduardo es uno de los pocos pacientes con covid que pudo comunicarse con su familia lo hizo por videollamada durante todo el tiempo que estuvo en la UCI por ejemplo los primeros cinco días fueron los más duros los más duros y la mayor parte era boca abajo yo quería que llegara ya la noche para que me pudieran dar me daban una pastilla para dormir en un momento yo quería que me entubara porque es algo bien difícil ya que uno cree que se va a hogar entonces dije yo así no siento nada pero después pensé bueno y después cuando lo desentúen a uno voy a volver a sentir lo mismo entonces yo le pedí fuerza al señor nada más para que aguantara lo que tenía que aguantar tras 15 días internado en la unidad de cuidados intensivos los médicos dieron de alta a eduardo sin embargo en las siguientes tres semanas tuvo que enfrentar las secuelas de la covid 19 me cansaba de dar tres cuatro pasos no podía caminar porque sentía que me ahogaba comenzamos del cuarto a la a caminar aquí a la mesa me desaturaba y me cansaba pero uno tiene que hacer el esfuerzo por por caminar para bañarme igualito no podía agacharme porque me desaturaba rapidísimo tres meses después de salir de la usi eduardo janón pudo retomar sus actividades sin embargo lamenta que por la covid perdió fechas importantes de su vida familiar no sólo fue el 25 es una época que digo se perdió pues el 21 cumpleaños mi esposa el 23 mi mamá 24 y 25 navidad 27 29 años de casados infinity queings complete 47 30 50 38 42 42 41 42 43 43 Peüss 120 92 35 29 60 Mi nombre es Lester José Cruz Salazar, originario de Camuapa. Me dedico al medio de transporte colectivo. Soy chofer de un taxi. Tengo 51 años. Lester Cruz comenzó con los primeros síntomas de la COVID-19 el 25 de mayo de 2020. En ese mes, Nicaragua vivía la ola más fuerte de contagios y muertes. Al principio le dijeron que posiblemente tenía dengue, pero fue empeorando hasta que decidió ir al hospital. El séptimo día, octavo día, ya me vinieron las tos y el cansancio. Entonces, esto para mí ya no era dengue. Porque yo los medios de comunicación decían que eran los síntomas de cada enfermedad. Y entonces yo tomé la decisión a las 11 de la noche, irme de aquí de mi casa al hospital. Solo me despedí de mi esposa y mi hijo que estaba aquí porque otro que estaba en Managua. Y entonces fue duro para mí ese momento. Despedirme de mi familia, que como podía verlos de vuelta, no podía verlos de vuelta, ¿verdad? Cuando yo llego al hospital, me toman el, me miden la, cómo estaba la presión, o sea, el oxígeno en la sangre y estaba saturando 55%. Estaba ya bastante, en un masito, me hacen un examen de sangre y me hacen en la placa, una placa de pulmones. Entonces me dice el doctor, que es amigo mío, mire, me dice, te voy a mandar para Guaco, me dice, estás bien complicado. Está bien, digo yo, lo que sea, solito, porque allí no puede ir nadie. El 8 de junio de 2020, Lester fue ingresado en el hospital José Nebrowski de Boaco. Al cuarto día, lo trasladan a la unidad de cuidados intensivos para intubarlo. Bueno, en la noche que yo llego, nomás me ponen oxígeno, me lo pusieron a 20, no sé cuánto, 20 por libra por hora, porque yo, yo consumía tres tanques de oxígeno diario. Pero me dicen ellos, mira, me dicen, si no reaccionas y no, si estamos hirviendo, cómo va tu proceso de mejoramiento, me dicen, estás dispuesto que te intubemos, porque ahí le dicen a uno si se quieren que intubar o no, ahí depende de uno. Entonces yo le dije, mire doctor, que sea la voluntad de Dios aquí, porque yo vine aquí para curarme. Del tiempo que estuvo intubado, Lester no tiene recuerdos, pues los pacientes que necesitan este procedimiento son inducidos a un coma. Sin embargo, recuerda los días en la sala de COVID. Yo llegué saturando 55%, que era bien delicado, pero ellos pues me atendieron bien, sinceramente le digo. No solo a mí, a los que estábamos, porque habíamos como 60. Mire gente que, sin necesidad que estuvieran en la sala de COVID, fallecían. Yo miré de 6 a 8 que salieron. ¿Y todo como paciente tiene un impacto? Psicológicamente, si usted se deja, como decimos, cobarde, entonces sus defensas no le van a ayudar. Porque yo recuerdo que los médicos me decían, sé positivo, vamos a salir de esto. Porque son sus anticuerpos los que le ayudan a matar al virus. El 18 de junio de 2020, tras permanecer 10 días hospitalizado, Lester Cruz fue dado de alta. En esos 10 días, perdió unas 30 libras de peso. Cuando yo salí del hospital, ellos me dieron 10 días de reposo. Y me dieron medicamentos, que ahí tengo las recetas todavía, para que las siguiera tomando. Pero yo no agarré 15 días, ni 10 días. Yo agarré más de dos meses, aquí en mi casa, cuidándome, hasta que yo me sintiera bien. Yo ya comencé a caminar, y me costaba respirar todavía. Y ya tenía casi más de dos meses. Pero me habían quedado unas secuelas en las arterias, que yo por lo menos, eran dos, tres meses, y todavía las manos yo no las podía hacer así. Me dolían. Yo hasta aquí llegaba. Para ponerme las camisetas o camisas, me dolían bastante. Pero gracias a Dios, se me quitó. Según las cifras oficiales del MinSA, en Nicaragua hay 5.030 personas recuperadas. Sin embargo, se desconoce cuántas quedaron con secuelas y cuántas fallecieron. Hay que ser conscientes, que solo una vida tenemos, no tenemos más vida. Mi familia está consciente que es una segunda oportunidad que el Señor le da a uno, porque se han ido millonarios que tienen dinero, y para nada sirve eso. Entonces, si el Señor lo tiene aquí por un propósito a uno, para hacer testimonio para esta enfermedad, porque si a mí me preguntan, yo les voy a decir qué es lo que es. Es una enfermedad delicada, que si lo agarra a uno y si no se cuida, pues ya sabe qué es lo que va a pasar. Mañana jueves 18 de marzo, cuando se cumple el primer año de la confirmación del primer caso de la COVID-19 en Nicaragua, confidencial.com.ni publicará una edición especial con todo lo que usted debe conocer sobre la pandemia, que incluye una serie de reportajes con lo mejor de nuestra cobertura a lo largo de este año, y también cuenta la historia de los sobrevivientes, los médicos fallecidos, y las lecciones que está dejando la pandemia a los nicaragüenses. Continuamos hablando sobre las lecciones de un año de pandemia en Nicaragua, entre la negación oficial y el heroísmo de los médicos y trabajadores de la salud que contribuyeron a salvar vidas y, sobre todo, a promover una cultura de prevención. Y ahora nos comunicamos con los doctores Leónel Arguello, epidemiólogo, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, y con el neumólogo Jorge Iván Miranda. Mañana jueves se cumple el primer año desde que el Ministerio de Salud reconoció oficialmente la existencia del primer caso de contagio de la COVID-19 en Nicaragua, que fue bautizado como un virus importado. Doce meses después, el Ministerio de Salud solo reconoce 6.582 contagios y 175 fallecidos, lo cual sería una de las tasas más bajas del mundo de contagio y de letalidad. Sin embargo, nadie habla de ningún milagro de salud en Nicaragua. Doctor Arguello, si los datos oficiales son cuestionados, o por lo menos no son creíbles para la mayoría de los organismos internacionales o nacionales de salud, ¿cuál es la verdad? La verdad es la que está en la calle, ¿verdad? La vez pasada entrevistaron a una persona y decía, gracias a Dios al presidente y la vicepresidenta por vacunarme, porque varios de mis amigos se me murieron y otros conocidos también. Esa es la realidad. Nosotros ahorita estamos en una segunda ola y va para arriba la tendencia. No es explosiva como la primera. Entonces, la verdad es que al principio, cuando comenzaron a aparecer los casos, había un pleito tremendo que si el primer caso que hiciera el contagio comunitario, que los otros casos, y era una negación sobre el contagio comunitario al principio. Y ahora lo que vemos, hay una promoción del contagio comunitario. Es un sinsentido, en realidad, porque los casos están. Pues la epidemia ahí está. Nosotros no podemos ignorar la epidemia. Si uno quiere abordar la epidemia, tenés que primero reconocerla. Si yo soy alcohólico, tengo que reconocer que soy alcohólico. Si no, ¿cómo voy a dar el primer paso para mi cura? Se puede estimar realmente cuál ha sido la pérdida de vidas humanas provocada por esta pandemia o por el impacto que la pandemia tiene en otras enfermedades, como algunos expertos, colegas suyos, han analizado este fenómeno que llaman la sobremortalidad. Es decir, ¿podemos hablar hoy en Nicaragua de una tragedia de salud o simplemente es algo que todavía está dentro de la oscuridad o en esas zonas grises de falta de información? Bueno, Carlos Fernando, yo creo que la tragedia es real. La tragedia la vivimos nosotros, que estábamos en la primera línea de atención cuando vimos morir a los pacientes en las unidades de salud colapsadas, por lo menos en las que a mí me tocó que llegaran los pacientes fallecidos. Contabilizarlo, pues, de manera retrospectiva quizá va a ser un poco más difícil, pero fue una catástrofe, fue una... Y lo más doloroso de la situación es que esto se pudo evitar. Digo, no hay ningún gobierno que se la sabe toda o se la sabía toda en cuanto a la pandemia, pero ya habían procesos y procedimientos muy establecidos. Habíamos tenido una pandemia más o menos similar, ¿no? Con esa magnitud, pero con un virus similar. La experiencia estaba, por ejemplo, en Norteamérica, donde estuvo el primer SARS-CoV-2, y se sabía que era un virus de alta contagia de edad, sobre todo en los trabajadores de salud. La tragedia de los trabajadores de salud era completamente evitable. No se tenía que haber muerto un solo trabajador de salud si se hubieran dotado de los equipos de protección, si se hubiera prevenido la situación en las unidades de salud. Yo vi morir colegas que no tenían por qué haber muerto si el abordaje de la pandemia fuese un poquito distinto. Digo, no era que iba a ser el mejor, pero se podían hacer mejores cosas para evitar más tragedias. Yonel, déjame regresar al tema de la dimensión de la tragedia. Hay estimaciones, el Observatorio Ciudadano habla de más de 3.000 fallecidos. Bueno, el estado dice 175, hay otras proyecciones en relación a la sobremortalidad, que habla más de 7.000 muertos en este año de pandemia en Nicaragua. A nivel de los organismos internacionales, de la OMS, de la OPS, ¿hay alguna estimación sobre qué tan grave ha sido el impacto de esta pandemia en Nicaragua en comparación con nuestra región centroamericana y con América Latina? Sí, en Nicaragua lo que se hizo es exactamente lo mismo que se hizo en otros países, que es utilizar la metodología del exceso de mortalidad, en la cual vos comparás, por ejemplo, ¿qué pasó el año pasado? Se duplicó el número de personas que fallecieron por infarto del miocardio, se duplicó el número de personas que fallecieron por diabetes, y se aumentó en seis veces las personas que fallecieron por neumonía. Si vos comparás el año 2020 con el promedio de los cinco años anteriores, pues es más evidente que cuando una mortalidad aumenta en una pandemia, el responsable es el de la pandemia, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar claros de que este es un impacto enorme, pues porque hubieron más de 8.000 fallecidos el año pasado, a pesar de no contar con suficiente información y esto sacado de datos oficiales. También hay que tomar en cuenta que no son los números, ¿verdad? Es lo que hay detrás de este número. Cada persona fallecida son cuatro huérfanos. Cada persona fallecida es disminución de los ingresos en esa casa, y si no tenías ingresos, por lo menos cuidaban la casa. O sea, estaban aportando a la economía familiar. Por otro lado, todo el problema psicológico que queda y el duelo que no se cierra, porque cuando vos no ves al cadáver, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver, a tocar, a palpar eso de no, excepto la parte de la religión, eso de no ver, es muy difícil creer, ¿verdad? Entonces, por eso ves madres que están buscando a sus hijos por años y años y años y quieren ver aunque sean los huesos. Ustedes son médicos, no son abogados penalistas, pero han estado en vinculación con el sector público de la salud y la responsabilidad que tienen en relación a este tema con la población. La pregunta, Leonel, es quién es el responsable de ocultar información o de mentir sobre lo ocurrido. Esto recae sobre la ministra de Salud, sobre el presidente de la República, porque esto es algo que en algún momento en Nicaragua habrá que confrontarse con esta gran mentira y habrá al mismo tiempo que restablecer la verdad. Sí, existe una constitución de la República, independientemente si se esté aplicando o no, y es claro, o sea, te define que la razón de ser del gobierno es cuidar a su población, cuidar la salud de su población. Entonces está a nivel máximo, a nivel del Ministerio de Salud es responsable de la salud y es el rector de la salud. O sea, yo creo que la responsabilidad es tan clara, ¿verdad? Porque si ya nos vamos a nivel personal, si vos venís a visitarme a mi barrio y yo no te digo que no pases por esa calle y te asaltan, ¿cómo me reclamarías vos a mí? Por no haberte alertado frente a ese problema. El doctor Miranda mencionaba el impacto de la tragedia en los primeros meses, sobre todo entre los trabajadores de la salud. El observatorio habla de más de 880 trabajadores de la salud que resultaron contagiados, entre ellos más de 500 médicos y que en total han fallecido, y aquí siempre se habla de muertes sospechosas, 116 trabajadores de la salud, entre ellos más de 50 médicos. ¿Hay algún precedente en la historia nacional que en este periodo de tiempo corto, de un año, se haya producido un impacto de esta manera en el sector salud, doctor? No, yo no tengo tantos años de ejercer, pero no creo haber leído una anécdota similar a esta tragedia. Yo he visto pandemias, he visto epidemias en otros países, por ejemplo la de la influenza, y aquí, en México, que es un lugar donde pega duro la influenza, muchos pacientes, el sistema casi por colapsar de salud, nunca me había tocado ver un sistema de salud colapsado, y encima del colapso, pues, el ausentismo de los médicos, porque el virus, especialmente este virus, es muy contagioso de manera nosocomial. Eso ya lo sabíamos, ya sabíamos que eso venía, porque el primer primo de este virus, el primero, fue así exactamente, se contagió mucha gente en el hospital y muchos trabajadores de la salud. Entonces, por eso te digo, es que esa experiencia la teníamos que haber ocupado, nos dio tiempo a la pandemia, por lo menos en Nicaragua, de prepararnos mejor y de preparar mejor al sistema de salud para evitar la infección nosocomial de nuestros médicos, de nuestras enfermeras. Fue una tragedia total que se pudo haber evitado, estoy 100% seguro, y este ocultamiento de más del 50% de los casos, si los comparás con los que va reportando el observatorio, hay más del 50% de los casos ocultados de manera deliberada. Hablemos un poco de la manera en cómo la sociedad nicaragüense enfrentó la pandemia, por una parte, la negligencia del sistema de salud, la propagación del virus por parte de las más altas autoridades del país. Todo el mundo recordará aquella marcha, aquel carnaval que se celebró, celebrando al amor en tiempos de pandemia. Y ustedes, Lionel, junto con otros médicos y científicos, organizaron este comité multidisciplinario científico que se les reconoce a nivel nacional, que jugó un papel fundamental para informar, para alertar, para prevenir, para educar. Bueno, y siguen desarrollando esa labor. Sin embargo, uno se pregunta, ¿qué queda de eso en la cultura nacional, en la prevención de la salud? Porque uno ve lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy y pareciera que este año de pandemia ya pasó y que, bueno, la gente no tiene medidas de prevención. Algunas familias lo están practicando, pero hay muchas personas que, de manera temeraria, posiblemente, pues, se están moviendo y participando en actividades de aglomeración masiva, como que si no aprendimos nada de lo que ocurrió. Efectivamente. Mira, yo diría que la población, independientemente de que aparece tiempo, sí respondió al 45% de la población, se quedó en su casa, tomó las medidas. Pero el problema es que, recordemos que la población actúa en base a lo que considera su realidad. Y si la realidad es falsa, como la que tenemos en Nicaragua, que el virus ya está controlado y que puedes participar en aglomeraciones, homolotes, ir a lugares cerrados, no tomar las medidas de prevención, vos estás respondiendo a esa realidad. No te proteges. Si, en cambio, te dicen la verdad, te están alertando que estamos en una segunda ola, que la tendencia a la enfermedad y la muerte va para arriba, que esta enfermedad está dejando entre el 35 al 50% de gente, independientemente de que tenga síntomas o no con daño. Entonces ya es diferente, ¿verdad? Y ahí vos comenzás a reflexionar y vas a modificar tu comportamiento. También hay otra parte de la población, pues, que vive en negación, como el avestruz metiendo la cabeza en el hoyo, otros por machismo, otros por fundamentalismo partidario, que también lo hemos visto en Estados Unidos, y otros por agotamiento. Pero ese yo de agotamiento no lo miro tan grande porque, a final de cuentas, este país no ha tenido restricciones como los otros. Y algunos que creen que no les va a pasar nada, y no están protegiendo a su familia, y creen que, de todas maneras, ya lo van a resolver más adelante, porque a ellos no les va a pasar nada. La verdad es que la experiencia aquí es que la población respondió, la población se autoconvocó, la población autogestionó su salud, y sigue bastante gente cuidándose, porque independientemente de los fallecidos que tenemos, si te das cuenta, o sea, esta semana, por ejemplo, la semana pasada, perdón, fallecieron tres personas que yo personalmente puedo dar fe de ellos. Tres personas solamente reportaron un fallecido, y hay mucho más. Hay muchos más. Entonces, si vos no alertás a la población, ¿cómo la población va a saber que hay peligro y cambiar su conducta? Es difícil, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aquí con dos voces, cuando en todos los países del mundo es una sola hoja. Hay alguien que lidera la lucha antiepidémica, pero es que aquí no hay lucha antiepidémica. Doctor Miranda, de tu propia experiencia como neumólogo, ¿cuál es la principal lección que le dejó al país? ¿Qué aprendimos de esta pandemia para tu persona, para el gremio médico, para la población? Una de las cosas más importantes es que, como decía el doctor Leonel, la gente al inicio, ese 45% que respondió a las recomendaciones, todavía ha quedado un porcentaje de gente que se sigue cuidando, que sigue usando la mascarilla, y es interesante ver cómo la incidencia, la prevalencia de algunas infecciones virales, otras infecciones virales, han disminuido. Yo decía en mis redes sociales, debemos seguir usando mascarilla siempre, porque los casos de influenza, los casos de las otras infecciones, disminuirían bastante, porque la gente se está cuidando más, se pone su mascarilla, se lava las manos, mucho más frecuente que lo hacen ahora, que lo hacían antes de la pandemia. Esa es una enseñanza que nos deja, y ojalá que eso nos quede. Dos, a pesar de que la gente se empiece a vacunar, hay que seguirse cuidando, porque la vacuna no da 100% de garantía, te disminuye mucho el riesgo de que enfermes gravemente y que muras, pero los casos, por ejemplo, y eso se ve en los países europeos y en Brasil, los casos siguen subiendo a pesar de la vacunación, en parte porque no se vacuna más rápido, pero en otra parte, porque la gente cuando se vacuna baja la guardia. Ahora, aquí no nos hemos vacunado, no sé, un porcentaje efímero con la velocidad que vamos vacunando y la gente anda muy relajada. Entonces, una de las enseñanzas que nos deja es eso, precisamente, que estas enfermedades son perfectamente prevenibles con medidas simples, como el distanciamiento, como el lavado de manos, como el usar la mascarilla si estamos en un lugar conglomerado y andamos con gripe. Entonces, son cosas básicas que nos tienen que quedar para la vida diaria. Nos dejó eso como parte de la cultura de prevención, Lionel. Yo recuerdo haberte escuchado la primera vez que conversamos sobre este tema cuando tratábamos de entender lo que estaba ocurriendo y luego reiteradamente decir esto es algo que nos debe dejar una lección, nos debe, es una gran oportunidad para incorporar dentro de la cultura nacional medidas básicas de prevención, como el lavado de manos y también otras cosas relacionadas con el distanciamiento social. Efectivamente, y fíjate que lo que dice el doctor Miranda hay evidencias, aquí disminuyó la neumonía, disminuyó la influenza, obviamente el COVID fue subiendo, ¿verdad? La diarrea ha disminuido y lo sabemos, lo que pasa es que si no tienes datos porque desde mayo del año pasado ya no hay boletín epidemiológico, entonces es bien difícil poder saber cómo está, pero conversando con los médicos te das cuenta que hubo un impacto. Ahora, la parte positiva es que yo creo que ya se cambió lo que es la percepción de la salud, se revalorizó la salud, la gente sabe, 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 perdón, que la gente, no me refiero a otra, pero la población sabe de que la salud es importante, creo que la ciencia se ha popularizado, ya no es de un grupito de gente, ya la gente conoce un poquito más, la información científica ha ido agarrando peso, pues aunque los políticos no le estén dando su valor, mira la gran diferencia en Estados Unidos con el presidente está utilizando la ciencia, gente que pasó de vacunar un millón de personas a vacunar dos millones de personas, que hace un llamado a los médicos y enfermeras que están retirados y a los paramédicos para que por favor vayan a puestos de vacunación voluntarios para poder cubrir más gente, y como decía el doctor, la vacuna equivalente, la tecnología creció, ya usamos mejor el celular que antes, ya hay mucha terminología médica que antes no se entendía y que ahora se entiende, y yo creo que hay más valor, se valora más la salud individual y colectivo, la gente ya entiende un poquito más de lo que es riesgo, el higiene, hemos mejorado, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera hemos aprendido que la salud es que no nos la regalan, la salud es un derecho humano, ¿verdad? Y que aquí hay diferencias enormes, o sea, aquí era de llorar cuando vos sentías que necesitabas para un paciente un tanque de oxígeno y te llegó a costar que costaba 200 dólares, 1.600 dólares, y después la gente que tenía dinero no lo podía comprar porque no había, o sea, ¿cómo es posible que ni eso? Pues también vimos y nos ha sacado una diferencia enorme, ¿verdad? Y también nos hemos dado cuenta de que tenemos una seria resistencia a adquirir nuevas prácticas, ¿verdad? Y que somos más cómodos a negar las cosas porque yo creo que se parte nuestra historia, se nos olvida el terremoto, se nos olvida la guerra, se nos olvida las otras dictaduras, entonces es parte yo creo de nuestra sobrevivencia, negar las cosas. Aprovechemos estos últimos minutos para conversar un poco sobre la evaluación de la salud como institución, es decir, aquí hay un debate por una parte entre los servicios de salud, hay un reconocimiento general a los trabajadores de la salud del sector público, del sector privado, pero por otro lado hay una mancha, hay un dolor, hay un elemento divisivo en este servicio que es la partidización y por el otro lado ayer, por ejemplo, se conoció de un proyecto de ley para crear una nueva institución que es una autoridad nacional de regulación sanitaria que centraliza en una institución dentro del Ministerio de Salud funciones de regulación y de control incluyendo el ejercicio profesional y muchas otras cosas hacia dónde va esta institución, doctor Miranda. Yo creo que es otro más de los experimentos legales que quieren instaurar esta gente, en parte es darle un mecanismo legal a algo que ya se viene haciendo, Carlos Fernando, esto de la regulación de los medicamentos y de la publicidad lo hemos visto desde hace varios años, cómo le han negado por ejemplo el registro sanitario a ciertos medicamentos, te lo digo, en mi área, muy sensible los inhaladores porque hay un interés económico de por medio de un grupo de que no entre ese medicamento porque lo van a comercializar ellos. Esto es bien sabido, esto la gente lo sabe, nosotros lo sabemos y lo que están queriendo hacerle es institucionar esa acción que ya la hacen, esto de la publicidad que tiene que ver mucho con los visitadores médicos y con las casas comerciales que distribuyen medicamentos, eso de quitarles el registro sanitario de manera liberada por una excusa es para comercializar ellos el medicamento en sus laboratorios. Es en parte de lo que he leído, lo otro es que tiene que ver con la regulación de los honorarios médicos y lo que deberían estar haciendo en la asamblea es buscando cómo legislar y ayudarnos para hacer el colegio médico, que eso sí va a regular de manera efectiva y científica el quehacer de la medicina en Nicaragua, pero no les conviene hacer eso. Tu criterio, Leonel, sobre este nuevo proyecto de ley, ¿hay perspectivas en Nicaragua que se pueda dejar atrás esta etapa oscura de la partidización del sistema de salud que le trae al país este nuevo proyecto de ley? Yo tuve la oportunidad de leerlo rápidamente y lo que se está haciendo prácticamente es agarrar funciones. Que tenía la dirección de regulación del MINSA junto a los que tenían otros de farmacia y juntarlos en una sola en una sola unidad. Eso es lo que están haciendo, pero no está reglamentado todavía y es de exigencia porque ahí mismo lo dice que exista la reglamentación y además esto es una orientación digamos de la Organización Panamericana de la Salud porque así como Estados Unidos tiene el FDA, los argentinos tienen el ATMAN, en México hay otra organización que cuida. Esto es lo mismo, el espacio de esto es que no hay y no lo dice por ningún lado la ley la participación de la sociedad civil en todos los lugares a vos te conviene tener un grupo de expertos independientes que no tengan ningún tipo de nexo pues o de interés común para que te pueda dar una información científica avalada e independiente porque si no vos tenés juez y parte pues al mismo Ministerio de Salud entonces ese espacio no lo están dejando y eso es fundamental en todos los países vos tenés hasta voluntarios no tenés ni que pagarles o llamadas a los expertos preguntás por ejemplo al doctor Miranda experto en su campo entonces él y otra gente son los neumólogos que tendrán que decidir sobre qué medicamento como decía debería tener el país por ejemplo eso no está ese espacio no está ahí entonces yo diría que es lo que le falta meterle a eso porque el resto son funciones que el MINSA ya las está haciendo cumpliéndolas o no en diferentes lugares ahora el sistema de salud el que lo rige es el MINSA el sistema de salud no es nada más el MINSA el sector privado es las fuerzas armadas la policía etcétera pero quien rige la salud es el MINSA y no se está alertando ni educando a la gente la vigilancia epidemiológica no está informando que parece la vigilancia se subestimó la epidemia en el país ¿verdad? y todavía no se han cumplido las medidas de recomendación de la OEM y llegamos a una contradicción en la cual con una mano el país va a vacunar y con la otra está diciendo que te junté y que haya contagio comunitario y te contagies ahora un año después el sistema de salud ¿cómo pasa esta prueba de esta tragedia humanitaria que vivimos? ¿hoy tenemos un sistema de salud más profesional se ha fortalecido o está dominado por la partidización? desgraciadamente han politizado la pandemia van a politizar la distribución de las vacunas el sistema el gremio médico está dividido entre el sistema público y privado pero más allá de esa división el sistema público está los médicos y el personal de salud del sistema público está secuestrado está atado de opinar de decir ahí hay gente muy buena hay gente muy calificada que pudo haber ayudado más en la pandemia y dar sus ideas pero con el bozal que le ponen ahí a nuestros colegas y con las restricciones que se tienen de que si hablas o opinas te vamos a correr ya vieron todos los médicos que sacaron del sistema de salud pues es un problema la politización y el sistema de salud frente a la pandemia fue un desastre fue una de las claves para que se manejara mal la pandemia no politizar el manejo de la pandemia tal vez uno de los mayores daños que se ha auto infringido el sistema de salud y especialmente el ministerio de salud la desconfianza que ha creado en la población eso es terrible ¿verdad? porque y lo sabe el doctor mejor que yo que la relación médico-paciente es fundamental la relación minsa con la población es fundamental y yo creo que eso se ha fracturado continuamos con la periodista Mildred Larga Espada especialista e investigador en comunicación quien desde inicios de este mes está monitoreando y analizando las tendencias del debate público en las redes sociales en Nicaragua para Confidencial conversamos con Mildred Larga Espada sobre la conversación digital en las redes sociales y esto fue lo que nos dijo Mildred el artículo que publicaste en la semana pasada en Confidencial se titula ¿dónde está el debate público en las redes sociales en Nicaragua? ¿hay en realidad un debate o es un ruido un griterío de muchas opiniones? hay debate y hay griterío hay gritadera cuando estamos mirando las redes sociales tenemos que saber que en las redes sociales la conversación no es oral como es en la realidad física y entonces se le llama conversación digital que está caracterizada por todos los límites que tienen las redes sociales pero que también tienen elementos como emoticones palabras videos y todos todos esos sumados son los que provocan lo que se llama conversación digital entonces hay conversación hay conversación y debate según si en Facebook alguien plantea un tema que llame al debate hay gente que pone temas muy muy interesantes pero la gente no se siente invitada a debatir y luego hay gente que pone un tweet en Twitter que provoca gran debate depende de los tiempos en las redes sociales no toda la gente acude a un sitio como cuando hacemos una asamblea en la realidad física y vamos todos a debatir sobre tal tema en las redes sociales vos planteas un tema y en Instagram en Twitter en Facebook y está sujeta o sujeto a que a que la gente a ver cómo agarrar de movida a la gente hay gente que ese tweet la puede agarrar cocinando o entrando al trabajo entonces no se siente con tiempo para entrar a debatir sin duda en las redes sociales se ha demostrado en estos últimos años que en Nicaragua han sido una válvula de escape frente a la censura un mecanismo también para poder bypasear el control estatal sobre los medios de comunicación y la persecución contra la libertad de expresión la cuestión es si hay realmente un intercambio de ideas o solamente los que ya tienen una opinión determinada usan las redes sociales ya sea para censurar para atacar a otro hay intercambio de ideas cuando te referís a a válvula de escape es cierto en la actual circunstancia que vive Nicaragua cuando están cerrados todos los espacios físicos y la gente no puede ir a expresarse libremente entonces acude a las redes sociales y es cierto que evacúa se libera pero pero no necesariamente solo eso hace hace también otro tipo de expresiones comunicativas las usan ya la gente está usando las redes para una comunicación diaria incluso puede ir a debatir a un sitio físico a una reunión y a la misma vez estar tuiteando y comentando sobre eso las ganas de participar dentro de la conversación digital es cada vez mayor y en esta conversación cuáles son las plataformas que predominan en Nicaragua por ejemplo YouTube Whatsapp Facebook Twitter Instagram ¿cuál de estas si hay una o varias que son las predominantes para la utilización de los nicaragüenses? Facebook es la plataforma que tiene más usuarios ya y le sigue Twitter y le sigue Instagram está Whatsapp está Telegram ya no olvidemos el sistema de mensajería SMS que también que también se utiliza mucho para gente que no tiene smartphones teléfonos inteligentes los SMS son su comunicación como Whatsapp como Telegram entonces en Facebook hay más gente registrada se toman se toman los datos de los estudios que hacen los que hacen marketing en Facebook hay más gente registrada en Twitter le sigue entonces la gente acude a esas plataformas no todos no toda la gente en Nicaragua tiene integrados sus teléfonos todas las redes hay gente que solamente tiene Twitter hay gente que tiene Facebook Twitter dentro de su teléfono hay gente que tiene el Facebook solo en el ordenador de mesa por ejemplo o el Whatsapp si está ni modo lo tenés que tener en el teléfono entonces la que tiene más utilización es Facebook pues porque hay más se presta más como para sentarte y revisar con calma las cosas en Twitter el hilo de Twitter es súper veloz y cada segundo hay una nueva un nuevo contenido se puede apreciar algunas tendencias en esto que describís como una conversación digital o un debate público en las redes quien domina esta conversación o simplemente lo que hay es un intercambio de muchísimas voces hay un predominio por ejemplo de las voces pro gobierno pro frente sandinista o del movimiento azul y blanco fíjate que la la conversación sobre el tema de Nicaragua de la situación política de Nicaragua la la tienen los azul y blancos y los simpatizantes de Ortega han creado una red nueva pero pero solo entre ellos es una red de propaganda que que con la que se conectan entre ellos y con la que pretenden que más nicaragüenses se integren pero que simpaticen con la causa de Ortega mientras que los azul y blanco tienen una tienen una característica que es que no solo usan las redes sociales para emitir el conflicto de Nicaragua o para denunciar o para crear contenido político y esa es la gran ventaja que tienen los azul y blanco porque son más libres a la hora de usar las redes por ejemplo los azul y blanco entran a todos los temas pueden denunciar a alguien que está mal aparcado ayudan a adoptar perritos o gatitos recomiendan la serie de televisión que vieron la película recomiendan tiendas locales emprendedores denuncian a violadores se pasan ofertas de trabajo celebran cumpleaños mientras que los orteguistas en la red que han creado solamente emiten propaganda orteguista tienen muy limitadas el uso de la red casi como que no la utilizan porque si solo la utilizan para hacer propaganda pues están dejando por fuera todo un mundo amplio el debate público y el debate político entre los azul y blanco no es uniforme es decir hay más bien se escucha muchísimas contradicciones gente que habla ahora con mucha insistencia dice del fuego amigo y de las contradicciones que hay muy exacerbadas también entre diferentes personas y entre diferentes grupos lo que tenemos estudiado es que hay nodos nodos o grupos que muy claramente definidos y caracterizados hay nodos grupos a favor de por ejemplo los grupos políticos grupos a favor de partidos políticos hay grupos que levantan la agenda hay grupos desde Miami muy bien consolidados y muy activos que levantan que levantan los temas del exilio de los 80 hay grupos de la zona sur de Nicaragua que levantan el tema de recordar siempre a los a la gente que murió en la matanza de abril del 2018 entonces esos esos grupos hasta hace hasta hace cuatro meses por ahí o cinco meses se intercambiaban de vez en cuando ideas y de pronto ahora por ejemplo los los puedo observar muy muy que solo conversan entre sí pero luego aparece un tema de de relevancia pública y luego vuelven a conversar entre ellos la la red es muy dinámica es bien difícil capturarla nosotros vamos a tratar de capturarla verdad pero pero es bien difícil el artículo que publicas hoy en confidencial habla de los troles los bots y las cuentas falsas todo el mundo habla de los troles pero ¿quiénes son los troles? los troles son gente que tiene cuentas reales y también pueden ser cuentas anónimas pero son personas que 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 tienen ganas de de irrumpir en la conversación con temas banales o temas agresivos pero la la intención de alguien que tiene un comportamiento troll es entrar y llamar la atención hacia hacia ellos casi siempre te das cuenta que son cuentas que tienen cinco seguidores diez seguidores tienen pocos seguidores y quieren quieren hacerse notar pero lo que hacen es molestar agredir estás describiendo casi como una persona que tiene digamos un impulso de provocar o de actuar quizás hasta como una especie de francotirador pero hay un comportamiento también en las redes que se ve que es claramente estructurado y claramente dirigido no porque se le ocurrió a alguien pasarla bien para estar molestando a otro por eso el troll irrumpe en la conversación pero luego hay otro comportamiento que es el comportamiento organizado hay grupos organizados se mira claramente cuando hacemos el análisis hay grupos organizados que dicen hoy vamos a caerle a tal y no es que yo adivine ¿verdad? sino que vos ves que entran por ejemplo en tu Facebook o en tu Twitter y vos ves que empiezan todos con una frecuencia de una diferencia de un segundo o dos segundos y empiezan todos a comentar en el hilo entonces ahí vos te das cuenta que es un grupo organizado que son lo que yo les llamo las bandas que se conforman como bandas para linchar ¿qué hacer ante un troll? ¿hay alguna recomendación? ¿ignorarlo? primero reconocerlo hay que reconocer el comportamiento troll es que vos acabas de plantear un tema y aparece alguien diciendo una cosa banal ese es un troll entonces reconocerlo entonces ignorarlo no responderle no responderle nunca cuesta cuesta que la gente entienda esto pero porque se siente provocada pero te estás te estás sintiendo provocada por alguien que no existe y que es un don nadie no responderle y bloquearlo y si es un troll o un grupo organizado que constantemente llega a tu red social a comentar de manera organizada denunciarlo y bloquearlo pero si ignoras a un troll puede reaparecer con otra cuenta o a través de otra forma organizada sí claro inmediatamente alguien que solamente tiene cinco un troll que tiene solamente cinco seguidores y vos lo bloqueas o lo denuncias a Twitter por ejemplo y le suspenden la cuenta él vuelve a abrir otra cuenta porque luego va a tener cinco seguidores pero alguien que tenga mil seguidores o diez mil seguidores que le bloqueen la cuenta o que se la suspendan eso le duele entonces la siguiente vez que entra pues entra como más más quietecito y si ustedes quieren conocer más sobre los datos y el análisis de la periodista Mildred Larquespada sobre las redes sociales en Nicaragua los invitamos a leer sus artículos todos los miércoles en confidencial.com.ni y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente esta semana el parlamento europeo escuchó a diferentes voces de Nicaragua para informarse de la cada vez más angustiosa situación del país sobre todo si tenemos en cuenta cómo el tiempo sigue avanzando sin que en la dictadura Ortega Murillo escuche las demandas de elecciones de verdad basadas en reformas serias que las permitan tampoco ha querido el régimen honrar los acuerdos que incluso ya había firmado y es que después de todo son una dictadura a la que le vale firmar lo que sea porque creen que nadie tiene la suficiente fuerza para obligarlos a cumplir las conclusiones del parlamento europeo fueron claras al régimen Ortega Murillo le dijeron que no están dispuestos a blanquear un fraude electoral en Nicaragua a la oposición que no cayeran en la trampa de la división desgraciadamente ambos llamados parecen estar cayendo en oídos sordos Ortega desde su ego no cree necesitar hacer las cosas bien para que el mundo lo acepte porque según él si ha sobrevivido sin el mundo hasta ahora puede seguirlo haciendo aunque para ello tenga que aislar cada vez más a Nicaragua sumiéndola cada vez más también en la miseria desde el otro lado siempre desde el ego hay quienes se autodefinen como opositores y dicen querer la unidad pero cuando se les tienden puentes para construirla simplemente les sobran excusas todo apunta a que confían en que la dictadura misma les elimine la competencia a la que se niegan incluso a reconocerle de su existencia para luego poder quedarse ellos con las migajas que puedan tirarles desde el carmen Nicaragua necesita unidad no egos ni división ni sálvese quien pueda ni zancudaje pragmático simplemente porque todas esas cosas ya las vivimos en el pasado y no resolvieron nada todo lo contrario empeoraron la situación viva Nicaragua libre cambio y chau así llegamos al final de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial Nica síguenos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación en Confidencial Radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches gracias a las 11 de la mañana